Tenemos el primer detenido en el proceso que investiga la incautación de 10 kilos de cocaína paraguaya en Hamburgo, Alemania. La Secretaría Nacional Antidrogas detuvo al primer vinculado a este cargamento, según informó la ministra de la Senat, Sully Rolón. La detención se dio tras una serie de procedimientos que no fueron informados a los medios de prensa para evitar filtraciones, por lo que tampoco se pudo dar a conocer la identidad de la persona detenida. Aunque Sully Rolón adelantó que no de Gonzalo Aparicio Sosa Izaguirre, uruguayo de 38 años, ni de Guillermo Federico Rey Torres, paraguayo de 40 años. Estas dos personas están imputadas y con orden de captura en el marco de la investigación no son la persona detenida, según informaba la ministra Sully Rolón. El detenido tampoco es el funcionario que estaba a cargo del escáner de la Dirección Nacional de Aduanas, que el escáner detectó el cargamento que pasaba con la carga que iba hacia Hamburgo, pero este funcionario no alertó a las autoridades del cargamento de drogas. Ayer hicimos algunos procedimientos, incluso tenemos nuevos detenidos, pero no estamos pudiendo más de informar, porque tenemos la reserva solicitada por el Ministerio Público, porque lamentablemente el viernes pasado, en el momento en que se conoció la noticia huyeron estas personas también, pero de todos modos se van realizando las investigaciones y tenemos un nuevo detenido. ¿Cuántos detenidos ya hay en relación a este...? Hay un detenido, porque los demás están con orden de... De captura. Sí. El paraguayo y el uruguayo, que estaban usando documentos falsos, están con orden de captura, pero ustedes ya tienen un detenido. Sí, señora. ¿Ese detenido es el que vio el escáner y dejó pasar igual la carga? No, señora. ¿Y qué pasó con el que vio la carga y no denunció? Y es parte de la investigación del Ministerio Público, Mabel. Ellos están trabajando, entonces, arduamente confió muchísimo en el fiscal de la causa, de que está tomando todos los recaudos correspondientes y vamos a ir teniendo novedades, Mabel, a medida que, aparte, ya estamos trabajando en línea con las autoridades alemanas, que es también un gran paso, porque ellos también tienen sus momentos.